Le quería cobrar $17,000 pesos. Detienen a taxista que pretendía cobrarle tarifa abusiva a turista. Un turista canadiense denunció en redes sociales cómo un taxista quería cobrarle $1,000 dólares, aproximadamente $17,000 pesos, en un traslado corto desde el Aeropuerto Internacional de Cancún. Javier Cormier explicó en un video que mientras esperaba afuera de la terminal, fue presionado por dos hombres para abordar el taxi. Estaba solo con dos hombres de seguridad, quienes me dijeron que no podía estar solo afuera de la terminal y me presionaron para tomar el único taxi que había disponible. Me presionaron para pagar con tarjeta de crédito, pero yo no quería, contó en uno de sus videos. Al percatarse de la suma que le estaban cobrando, el hombre le reclamó al taxista, quien intentó persuadirlo de no llamar a la policía. Este taxi me robó $1,000 dólares de Terminal 4 a Terminal 3. Mientras llamaba a seguridad, intentó escapar con mi maleta. Por buena suerte, pude saltar al coche y sacar mis maletas. Casi me rompí la pierna, contó en su video Javier Cormier. Cerca de las 10 de la noche del martes 23 de abril, la Guardia Nacional identificó al taxista y efectuaron su detención. Asimismo, se aseguraron de que la fuerte suma de dinero fuera de vuelta al canadiense, quien aseguró no querer regresar a México. En Next, usuarios compartieron que han tenido experiencias similares con el servicio de taxis del aeropuerto, lo que deja en claro que no es un hecho aislado.